El pueblo del Valle, parroquia de San José, celebra esta gran festividad con alegría y además con novenas, paseos, visitas a hogares y las novenas que han estado muy concurridas y con participación de cada noche con un predicador donde se hace oración por la familia, por los enfermos, como también por el trabajo y darle gracias por la vida que regala el Señor Este día en que la iglesia celebra la fiesta de San José, nuestro patrón, y eso nos recuerda el papel del padre dentro de la familia este es el animador, el que acompaña, el que educa, quisiéramos invitarles a seguir celebrando esta fiesta en casa con el respeto que todos se merecen y cada uno, sobre todo los señores, teniendo ejemplo a San José que esta Semana Santa que vamos a vivir prontamente sea en torno a ese papel de San José el que oraba, el que acompañaba y el humilde, San José el que hacía silencio y estaba en todo momento con Jesús Un saludo muy especial en esta fiesta para cada uno de ustedes, que San José les bendiga Gracias por ver el video